Existen dos formas de vida en la zona costadora de nuestro país, Honduras. La vida de las personas en el nivel del mar y la vida de las personas en las montañas de la zona. Para averiguar esta última, emprendimos un viaje hacia la zona montañosa de Trujillo. Es un trayecto muy largo en el cual pudimos contemplar muchas cosas. Cruzamos el famoso río Cangrejal, famoso por su encanto natural, un trayecto de varias horas de camino. Para no aburrirse, hermanito, ayudando siempre a la cámara, usamos puente una sola vía, lo cual es muy normal. Nuestro destino era Valfate Colón. Nos desviamos hacia la zona montañosa del litoral Atlántico. Siendo una aventura soñada, desde ahí podemos observar el mar y paisajes que te dejarán con las ganas de volver. Una vista espectacular, donde el principal protagonista es el paisaje. Un océano azul con zonas verdes, muy montañosas. Trujillo dejará abrir la imaginación y se convierte en tu mejor aliada para las fotos y selfies con tus amigos y familiares. Realmente hasta parece que estás viviendo un sueño. Te relajas mucho viendo un paisaje real, un paisaje natural. Y por supuesto se convierte en el mejor antídoto para el estrés laboral. Tierra que da la impresión que aún no ha sido descubierta. Seguimos avanzando en la zona montañosa del litoral Atlántico y pudimos ser testigos de amaneceres espectaculares. La fruta es aprovechada por los monos salvajes que viven en la zona. Riachuelos de agua dulces, árboles que hacen con su flor una alfombra natural. Ríos inascientes de agua completamente linda, agua cristalina. Lo cual sería un pecado no aprovechar tan yapuzón. Las personas de la zona viven mucho de ganadería. Así mismo tuve el encanto de ver a otro de mis compañantes, mi abuela. Verla cumpliendo uno de sus sueños que no hacía desde niña. Ordeñar las vacas. Otro rubro que las personas suelen aprovechar es el cultivo y venta de la palma africa. La esencial para la fabricación de aceite. Al regreso disfrutamos mucho de las vistas. Otro de mis tripulantes no se aguantó para tomar votos con su selección favorita en los mundiales. No podía dejar por alto la visita al señor Mar. Algo muy genial desde el mar se puede observar. Las montañas donde estuvimos por varios días. Disfrutamos mucho el paisaje. Pero cuéntenme en los comentarios qué les parece esta maravillosa ruta. Y dinos de algún lugar en especial para poder realizar un video. Quiero agradecer a esta fan por su apoyo. Incluso cuando pensé retirarme me estuvo dando ánimo. Gracias Kelly. Donde sea que estés, un abrazo para ti. No olvides seguirnos. Adiós.